Adiós Yailin. El trapero Anuel se hizo tendencia al recibir ataques de Tekashi 6ix9ine por exponer a la hija de Yailin sin su consentimiento. Esto parece ser la chispa que hacía falta para desatar el infierno. Esto pasó poco después de publicar una foto con la que podría ser su nueva novia, Lauriza Avedra, y madre de otro hijo suyo. ¿Qué tiene Anuel en contra de Tekashi y Yailin? ¿Acaso esta rivalidad terminará en consecuencias más grandes? Quédate en Grandes Semblanzas tu canal de confianza para descubrirlo. El martes 4 de julio, la cantante dominicana Yailin La Más Viral cumplió 21 años en un hospital, mientras se recupera de una reciente intervención y fue visitada por sus amigos y familiares. Al tiempo que ella celebraba otro año de vida, en las redes sociales se desató una polémica por una fotografía que publicó su exnovio Anuel. El cantante puertorriqueño sorprendió en sus historias de Instagram al publicar una imagen besando a otra mujer. En la instantánea, Anuel está siendo abrazado por la mujer y él está sujetando su cola, esto mientras ambos están en un yate. La foto llegó a diferentes páginas de chismes en las que se señalaba que el cantante Anuel estaría presentando a su nueva novia justo en medio del cumpleaños de su expareja con quien tuvo a su hija Katleya. Además de la foto, el cantante añadió otra historia en sus redes sociales en la que colocó algunos emoticones con cara de enamorado y de un diablo. Esto sucede en medio de toda la polémica que ha desatado Anuel durante el último año, pidiéndole a Karol G que regrese con él, dedicándole canciones y utilizando ropa en la que también menciona al actual novio de la colombiana, el cantante Fade. Surgieron muchas dudas tras la publicación del cantante puertorriqueño, quien durante los últimos años ha tenido una vida sentimental bastante agitada. Tras su separación de Karol G, el cantante empezó una relación y se casó con Jailín, teniendo a su hija Katleya, y luego apareció la modelo colombiana Melissa Vallecilla, con quien también tuvo una hija llamada Gianella. Cabe recordar que cuando Vallecilla anunció en redes sociales que tenía una hija junto al cantante Anuel, este lo negó rotundamente, pues estaba a la espera de Katleya, la hija que tuvo con su esposa Jailín. Tras pruebas de ADN y todo un escándalo mediático, Anuel aceptó la paternidad de la pequeña y anunció que ya la conoció. La entiende con mi otra hija, súper hermosa. No puedo ni dejaré ninguna hija abandonada nunca, no importan las circunstancias de cómo pasó todo, mi corazón no me da la opción de abandonar y no amar a una hija, señaló en su momento el cantante puertorriqueño. Para anunciar el inicio de su gira internacional, Anuel publicó varias fotografías en las que se le ve con Katleya, Pablo, su primogénito, y Gianella. En un diálogo en el canal de entrevistas Molusco TV, el cantante urbano reveló detalles sobre su vida personal y profesional. Reconoció que es un hombre que ha cometido errores, pero asimismo planteó que en la actualidad está intentando ser un mejor hombre para su equipo, su familia y sus hijos. En esa entrevista, Anuel reveló que había pasado un día con su hija con la colombiana Melissa Vallecilla y reconoció que fue su hija Katleya la que lo motivó a dejar el orgullo y conocer a Gianella. Según el artista, luego del nacimiento de Katleya, cuando vio a la pequeña, tuvo el deseo de conocer a Gianella, menor a la que se había negado a conocer hasta ese momento. Anuel señaló que hubo un tiempo de su vida en el que pensó que estaba gravemente enfermo, pero se dio cuenta de que estaba rodeado de personas que no le aportaban nada positivo y decidió cambiar su manera de pensar. He madurado bastante y he aprendido. Estoy pasando tiempo con mis hijos y mi familia, señaló. En torno a la nueva pareja sentimental de Anuel, también se ha especulado que el trapero ya pudo haberla embarazado y que este sería el verdadero motivo por el cual decidió presentarla al mundo antes de que se le note la barriga para evitar mayores polémicas. Esto no sería algo sorpresivo si revisamos el caso de Yailene, con quien tuvo una hija y contrajo matrimonio muy poco tiempo después de anunciar su relación. Así que solo el tiempo dirá qué está sucediendo entre ellos. La tensión entre Tekashi y Anuel explotó el día de hoy cuando el cantante subió una foto donde revelaba a su hija con Yailene. Esto fue una jugada muy arriesgada de Anuel ya que Yailene no estaba lista para que el mundo conociese a su retoño. Ante esto, Tekashi salió en defensa de Yailene y de la privacidad de su hija y dijo lo siguiente. Eres una rata, no es mi lugar, que Dios me perdone por este comentario, pero te pasaste subiendo esa foto sabiendo que Yailene no estaba lista. Es tu hija, tienes todo el derecho, pero nunca has hecho nada por ella en sus tres meses de vida. Pampers, renta para la casa, leche, ropa. Al mundo puedes vender el sueño de ser real, pero yo te conozco, eres una rata. Por eso tienes solamente una foto en el hospital, porque nunca la viste después de hacerte el buen papá para las redes. Así dice el mensaje de Tekashi. Hasta ahora no se ha revelado la respuesta de Anuel, pero se espera que no sea nada cordial. Por lo pronto, seguimos informando en caso de actualizaciones. Toda esta novela mediática inició con la rivalidad de Anuel y Tekashi, así como la posterior separación de Anuel y sus novias Karol G y Yailene. Desde entonces ha sido un tira y afloja de polémicas de todo tipo y ahora parece haber una nueva ficha en este tablero de rivalidades, la orisa a pedra. Sin embargo, hoy te contaremos el origen de todo esto y las actualizaciones más recientes de este caso. En 2018, Tekashi 6ix9ine y Anuel lanzaron una exitosa colaboración que llegó al Hot 100 de los billboards. Luego se planeó lanzar Mala en noviembre de ese año. Sin embargo, por aquella fecha, Tekashi fue arrestado al ser acusado de ser parte de los Nine Train Gangster, una organización no legal. El rapero negoció brindar información para reducir su condena. El intérprete de delincuente mostró su rechazo a los Chota, soplones, porque precisamente él terminó en prisión años atrás por un delator. Por eso, Anuel estaría muy molesto con este noviazgo de su expareja, pues tiene una tensa relación con 6ix9ine. Hasta la actualidad, Tekashi y Anuel se han mandado indirectas en redes sociales, además de polémicas declaraciones a medios como la de Daniel Hernández en El Gordo y la Flaca, donde tildó en dos ocasiones de Hipócrita al ex de Karol G, lo que hizo más grande la enemistad entre ambos. La presunción de un romance entre Yelín y Tekashi surgió de este último. No solo comentó la publicación con un corazón, sino que además la compartió en sus historias de Instagram con la frase Te lo mereces, aunque lo eliminó a los pocos minutos. Desde que Yelín inició su romance con Anuel a comienzos de 2022, pocos meses después de la ruptura con Karol G, hasta su separación del reggaetonero antes del nacimiento de Catleya en marzo de 2023, la rapera dominicana es objeto de escrutinio por parte de portales especializados en música urbana. En esa línea, Alofoque TV Show en YouTube aseguró que Tekashi, cuyo nombre real es Daniel Hernández, viajó a República Dominicana y se reunió con Yelín la Más Viral en un lujoso hotel en Santo Domingo. Esto fue confirmado por el periodista español Jordi Martí, conocido por ser el paparazzi de Yerar Piqué y Shakira. Según dijo en su canal de YouTube, el intérprete de Koda está detrás de la dominicana desde hace un mes. Sumado a ello, el programa Dueños del Circo, uno de los más polémicos de República Dominicana, también presentó imágenes de una pareja vestida de negro, supuestamente Yelín y Tekashi, en las instalaciones donde la dominicana habría grabado un videoclip con el cantante Peso Pluma. La colaboración entre ellos dos en el video musical Patti ha generado un gran revuelo en las redes sociales. Muchos consideran que este tema está diseñado específicamente para lanzar algunas puntillas al ex de Yelín Anuel. Ambos cantantes se encargaron de promocionar el video en Instagram, aunque no fue necesario, ya que en apenas una hora de su lanzamiento, el videoclip acumuló más de 435.000 reproducciones en YouTube. En el video Patti, Yelín despliega toda su sensualidad y adopta poses provocativas, luciendo atuendos impactantes y un bikini que no deja nada a la imaginación. Incluso se tiñó el cabello con los mismos colores que Tekashi. El rapero en su publicación en Instagram aprovechó la oportunidad para expresar su agradecimiento a Georgina, el nombre real de Yelín, por confiar en él y por la amistad que han construido juntos, además de mencionar la importancia histórica de esta colaboración. Como era de esperarse, el video contiene escenas sugerentes que podrían avivar aún más los rumores sobre un posible romance entre el rapero y la cantante, rumores que han estado circulando desde hace tiempo. También se pueden apreciar imágenes de Tekashi obsequiando costosos regalos a Yelín, así como fajos de billetes. Incluso se muestra el momento en el que le regala un bolso y un reloj de miles de dólares. El tema Patti forma parte del álbum de Tekashi titulado Leyenda Viva, que también se lanzó el viernes e incluye 11 canciones, todas escritas por el talentoso cubano Leiner Mesa. Aunque la canción fue escrita por Leiner, da la impresión de que la letra fue hecha especialmente para que Yelín la dedique a Anuel, siguiendo el estilo de Shakira y Bizarrap en su exitosa colaboración. Frases como Yo no te perdí, tú me perdiste a mí, podrían interpretarse como indirectas hacia el artista puertorriqueño. Este lanzamiento ha desatado un sinfín de especulaciones de todo tipo y comentarios en las redes sociales, mientras los fanáticos esperan con ansias más detalles sobre esta controvertida colaboración y su posible significado detrás de las letras. Hasta ahora no se han dado más detalles y Yelín se ha enfocado en disfrutar su cumpleaños de una manera bastante particular, festejando dentro de un quirófano. Pero esa es otra historia, y puedes enterarte de lo sucedido en el video que ya subimos al respecto en el canal de Grandes Semblanzas. Este ha sido un episodio bastante espinoso en la novela de Anuel y Yelín, pero esperamos muchísimos más, pues esto no tiene pinta de apagarse. Nosotros estaremos al pendiente de esta y próximas polémicas para traerte la mejor data de todo internet. Es por ello que te recomendamos que te suscribas a todas nuestras plataformas. ¿Qué opinas de la nueva novia de Anuel? Recuerda seguirnos y reaccionar al video para ayudarnos a crecer. Esto es Grandes Semblanzas, tu canal de confianza. Hoy nos despedimos, pero nos veremos mañana con un nuevo video.